Chicos, no se escucharon eso pero fue un gas Chicos, chicos Dos incómodos, este por ejemplo fue un momento incómodo Antes de grabar hice esto Es un momento incómodo Hay muchos momentos incómodos en la vida Por ejemplo un momento incómodo es este Momentos incómodos Pues A ver Soy pedorón Me quiero soltar un pedo ¿Qué hago? Quiero soltarme un pedo Pero aquí hay mucha gente Están aquí Gente, estoy en una universidad No puedo soltar enfrente a mis compañeros Angélica Va para azar Hola Ricardo ¿Por qué estás así? Medio que raro, che Changuis ¿Qué hago? Maldición, maldición Hola Ricardo, ¿cómo estás? Chicos, levántense El director de carrera llegó Todos levántense Y parense Oh sí, es el momento ideal Voy a fingir que me estoy levantando Y ahí me hizo hacer el pedo De char Oh sí, es el momento oportuno El señor Voy a pararme Voy a pararme Oh Fue el asiento chicos Fue el asiento El asiento Muy rechiñón Pero Te creo Ricardo, te creo Sí, yo también te creo Ricardo Yo estoy detrás de vos La chica más hermosa y más corta Y más Más hermosa Yo también te creo Ricardito Yo también te creo Bueno, ese es un momento incómodísimo También es este momento incómodo Tengo sueño Mucho sueño Voy a dormir Que carajos mierda No chica No Otra zona Mi vecino es muy rockero También es este momento incómodo Voy a hacer mi tareita En la computadora Evitar mis vídeos para mi gente de YouTube Espero que estén suscritos Ricardo No quiero reunión contigo Soy tu padre Y te voy a pegar Te odio Ricardo También es este momento incómodo Tengo que ser un p*** Suscriptor Es que ni siquiera ven un p*** Video Mentira Uno que otro ve Pero no me dañe Tengo que ser para el p*** YouTube Entonces YouTube Yo no fui ese Yo no fui ese Por si acaso Yo estoy con Ah sí Yo sí Bueno Ahí es ese momento incómodo Bien Ahí es un momento incómodo Cuando Cuando digamos Somos muy gorditos No queremos pararnos Es sábado Y estoy en la camita Voy a dormir No quieres ir ¿No? Ah bueno Dorme 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 Ricardo Cállate Creo que en la iglesia También existe Este momento incómodo Otra ¿Por qué comien esas enchiladas? Tengo que ir al baño Justo mi papá Está en el baño ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasa hijita? ¿Por qué estás tan rojo? Mami Mami Tengo que ir al baño Tengo que ir al baño Hijita hermoso Espera a tu papi cochino Él es el rey No puedo No puedo Hijo No te aconsejo Están Fly Fly Los incómodos Hay muchas noventas incómodos En la vida ¿Qué pasa? Eh Esta es la extensión Hijita Soy la mejor Mamá del mundo Soy elegante ¡Soy educada y base estudiosa! ¡Gerente! ¡Soy moda! ¡Respeta a tu madre! ¡Oh! ¡Madre santa! ¡Madre! ¡Me estás mirando! ¡Malo, hijo! Una hora después, después de una escopita... ¡Sí, yo te amo! ¡Gracias por pegarte mil veces! ¡Madre santa! ¡No importa, hijo! ¡Insultame todo lo que tú quieras! ¡Estoy mariada! ¡Oh! ¡Tres horas después! ¡Ey! 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 ¡Se me capieta! ¡Mare! ¡Ey! 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 ¡Quiero! ¡Mami! ¡Hijo! ¡Sí, madrecita! ¡Mami! ¡Que hiciste! ¡La cama la embarrase! En fin, hay muchos momentos incómodos. Pero espero que te haya entretenido, chico. Y vamos con las partes finales. Esta parte me encanta. Momento incómodo, momento incómodo, ¿moven? ¡Ah, no! ¿Cómo?